En la Reserva Natural del Castillo de las Guardas en Sevilla, Antonio, el director, va a visitar a unos recién nacidos. ¿Pasa la noche bien, los pequeños? También, vamos. Esta mañana los tenía musiquitos ahí al lado. Y uno se estaba mamando, yo creo que han mamado. Son buenos, son que van mamando bien. Si los tiene secos es que le van bien. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Habrá que mirar después cuando se cogan, serán los machos. Está un poco nerviosa. Siempre venga a la pared. Hay que tener cuidado con las manos. Mejor no molestarla demasiado ahora, dejarla tranquila. Si ahora voy a cerrar la puerta, que mientras menos malidad vea ella, mejor. Y el grupo lo dejamos en aquel lado. Para que no vengan aquí a la puerta a inquietar, dejamos el grupo, la familia allí en el otro lado. Si están apartados allí, ya se la ha echado de comer. Vale. Dejamos allí que estén todo el día allí. La Leona María acaba de dar a luz. La madre está nerviosa. No quiere que nada ni nadie moleste a sus cuatro tiernos cachorros. Los cuidadores esperan la llegada de la veterinaria para entrar en la jaula. Antonio recibe a Karen, la veterinaria. Le informa que uno de los leoncitos ha muerto. Tres tienen perfecto. Le hemos quitado uno. Se le ha muerto uno. Ah, se ha muerto uno. Yo creo que era el más débil, que seguramente no ha llegado a mamar. Vamos a soltar la hembra para que ella pueda ver los pequeños, a ver si están todos bien o hay algún... Karim viene a revisar a los otros tres cachorros de la Leona María. Te avisa cuando... Para poder entrar en la jaula deben extremar las precauciones y separar a la madre de sus hijos. No los toques, que los toque ella que lleva los guantes para poder mancharnos un poco de olor, para que no rechacen. Hoy tocarán a los leoncitos por primera vez. Se ponen guantes para no dejar rastro. Si la leona notara otro olor en sus cachorros, podría rechazarlos. No hay cositas que hay que pasar. Está muy contenta, no está muy contenta. Vamos a ver a los bichitos cómo están. Karim va a revisar a los tres cachorros. Hace una semana que nacieron y deben someterse a un chequeo general para ver si gozan de buena salud. Está bien construido, ¿verdad? La otra camada que tuvo también lo sacó muy, muy bien. Está muy bien la hembra, es joven y está muy fuerte. ¿Los van a pesar? Sí, claro. A ver, quieto, hombre, quieto. A ver si se quiere, está quieto. Uy, casi dos kilos. Está estupendo. 37,7. También de todo normal. Karen y Antonio continúan revisando los cachorros. Qué suerte, ha nacido el rey de la selva. Dos de los leones están bien, pero el tercero parece un poco más débil. Además, tiene un bulto en una pata. En principio parece una acumulación de líquido aquí. Pero bueno, vamos a ver qué tal evoluciona. A ver si lo consigue reabsorber por sí mismo. Si no, pues tendremos que ayudarlo a drenar ese líquido que tiene ahí acumulado. La presión aquí podría afectar la articulación. Y ahora que está en crecimiento, más. Entonces, esto es bueno controlarlo. Para que no... Bueno, pues ya hemos terminado con los niños. ¿Ya? A ver. Vamos a volver pronto, ¿verdad? Para que la madre no se eche muy en falta. Sí, sí, más vale. Vamos a meter pronto para adentro. A ver, cuanto antes mejor. Finalizada la revisión, Antonio y Pipi ya devuelven los cachorros a la jaula. Muy bien. Ahora es muy importante que María reconozca el olor de sus hijos y no lo rechace. Ahora le abrimos y para adentro te va a ver la mami. Vamos, ven, vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. Pues está oliendo. Está reconociendo. Y nos está limpiando, vamos, que no hay ningún problema. No hay ningún problema.